Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo y el último no sé cuántos vídeos de estos hago al año un preguntas y respuestas, puede que dos o tres a lo mejor cuatro no creo, ni de coña creo que hago dos o tres al año, pues este es el último de este año, este ha sido un año muy especial han pasado muchísimas cosas oficialmente ya no estoy en mi trabajo anterior ya solamente estoy aquí, dependo de mí misma los mimicidios se han pasado de vídeo en youtube a podcast en podimo bueno, en fin, un sinfín de cosas claro, también están los blogs de blogtubre ahora estamos con blogmas entonces vosotros vais viendo y os van surgiendo más dudas y mira, te soy sincera que es un vídeo que me grabo muy rapidito que os respondo a preguntas que me hacéis siempre y que es un gana-gana para ti y para mí así que aquí tengo, mira tengo una de preguntas que me hicisteis en instagram que os pedí que me hicierais a ver que ha sido lo bueno, lo malo, lo peor de 2022 y que puede venir en 2023 antes de empezar como siempre dale a me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal si no lo estás se vienen muchas cositas muy ricas el año que viene ya voy avanzando una de las respuestas y empezamos voy a ir leyendo las preguntas directamente de lo que me dejasteis en instagram si hay alguno que no leo vuestro usuario voy a dejar la pregunta también en pantalla porque por ejemplo esta primera es que hay de verdad tenéis algunos nombres de usuario KJM-77.0 entre tus amigos como te llaman KJ77 bueno la primera pregunta que me lanza es que viaje me ha gustado más de este año y es que este año este año me he desquitado es cierto que en el extranjero solo he estado una vez en Berlín en el mes de marzo si no recuerdo mal me gustó mucho Berlín pero es que este año también conocí Formentera estuve después de mucho tiempo en Bilbao es que estoy entre Formentera y Berlín Formentera era la primera vez también que estaba en Baleares y me impresionó lo precioso que es la gente todo todo me gustó muchísimo y Berlín es que superó mis expectativas la verdad lo voy a dejar en pate lo voy a dejar en pate Berlín Formentera la siguiente pregunta que voy a poner lo que encuentre así de primera pero me la hizo también un montón de gente siempre me la hacéis voy a leer por ejemplo la de Rowe hola no sé si tenéis en mente un hermano o hermana para Abelino gracias por el contenido gracias a ti reina pues esta es la eterna pregunta esta es la eterna pregunta adoptar a un segundo perrete más joven o más mayor de la edad de Abelino que sea es la eterna pregunta tío y la verdad es que no lo sé no lo sé porque hay momentos que dices pues a lo mejor te surge algo de irte de viaje claro los perros tienen que ir contigo entonces te limita mucho Abelino no es un perro fácil Abelino Chico Fino que se está echando la siesta no es una persona sencilla no entonces no puedes coger a cualquier perro no puede ser cachorro demasiado joven porque le vuelve loco no puede ser un perro que sea mucho más grande en tamaño que él lo adecuado sería que fuera más o menos de su misma edad entre 7-9 años o por ahí entonces entre que la vida va pasando que Abelino es como Abelino es como es y que también hay cosas que quieres hacer pues no lo sé la verdad luego también por ejemplo Maffi que es la perra de mis sobrinas la chihuahuilla la habéis visto más veces cuando ellos se van de vacaciones nosotros nos las quedamos y a mí me gusta que ellos sientan que tienen un buen sitio donde dejar a Maffi tranquila cuando ellos se van y nos encanta tener a Maffi aquí porque Abelino aprende mucho de ella precisamente ahora en los blogmas os lo estaba comentando entonces tampoco quiero dejar a la pobre Maffi sin un sitio seguro y de confianza donde quedarse donde va a estar bien cuidada y es querida no lo sé no lo sé si tengo que decidirme y responder estoy casi segura vamos a menos que yo que se pasara cualquier cosa de que no mira si no ir más lejos el otro día porque es cierto que vosotros bueno pues como sabéis que yo soy de adoptar no de comprar y que tengo Abelino y que es cierto que en varias etapas he estado mirando hemos estado buscando otro perrete para adoptar si que me mandáis por redes sociales cuando veis algún perrillo y el otro día una asociación de Málaga si no recuerdo mal me mandó a una perrita que se parecía mucho a Rufino también es cierto que lo que pasó con Rufino me quitó un poco las ganas de adoptar otro perro sinceramente por el miedo de que puede traer y que tú no sepas y que nos vuelva a pasar lo mismo que eso fue traumático y me mandaron una perrita una chihuahua muy chiquitina rubia como Rufino de 10 añitos pero bueno que tiene muchísimas enfermedades y tal entonces estamos nosotras en este momento para adoptar a otro perro de esas características no pero sin embargo pues le dije a la asociación yo me encargo de todas sus facturas veterinarias entonces lo vamos a tener presencial no pero yo emocionalmente soy la mamá de esa perrilla pobrecita la mamónica que mala la gente la tiraron por encima de una valla tío con 10 años es que hay que ser hijo de pu... Pili me pregunta si habrá vídeo de modas que deben morir creo que el año pasado no lo hice este año pero por cierto cuando salga ni le digáis a nadie que me ha copiado a mí ni me vengáis a mí a decir que le he copiado a nadie yo ya el porrón de años que llevo en youtube y que he hecho este vídeo un montón de veces ni yo le he copiado a ratolina ni ratolina me ha copiado a mí se hace en habla inglesa en francés en portugués en todos los idiomas es un vídeo de eso que fue antes el vídeo o el influencer el huevo o la gallina no se sabe dónde salió un día apareció pero sí si este año lo voy a hacer así que si tenéis por ahí alguna moda que odiéis irla dejando en los comentarios otra pregunta que se repite muchísimo es si me gustaría casarme a ver bueno a ver casarme con la marina sí claro más que nada por formalizar la situación y de papeleos que estén solucionados y tal pero sí es cierto que sí me gustaría casarme que vaya a suceder este año ya casi seguro pongo la mano en el fuego y te digo que no también es cierto que yo soy muy cuca yo mira yo voy con muchas cosas que a mí no me importa donde dije digo digo Diego en cambio hacer algo por una persona por otra pero yo tengo una cosita de princesita Disney que se lo dije a la marina hace tiempo a mí tú me pides de casarme yo no te voy a pedir de matrimonio lo único o sea yo por ti voy a la luna vuelvo te bajo las estrellas resucito a quien te dé la gana lo que tú quieras pero a mí me piden matrimonio que siempre que me llevo los mismos anillos y siempre hay alguien que me pregunta ¿te has casado o no? son los de siempre bueno lo del anillo la pedida y todo eso corre por cuenta aquí de mi amiga me está escuchando ahora así que que lo sé ya lo sabe ella me gustaría casarme si nos casaremos algún día pues probablemente va a ser este año no ¿qué la milla para cuándo? ¿para cuándo? Pau aquí hace una pregunta muy interesante quizás más de lo que ella puede pensar y me pregunta si me veo para siempre viviendo en este piso o quisiera mudarme yo desde muy poquito tiempo después de empezar con la marida no mentira más que empezar bueno sí empezar con la marida o adaptar a Abelino más bien cuando empecé con la marida yo me di cuenta que este piso no iba a ser nuestra casa para siempre a mí viviendo sola aquí no me faltaba espacio con Abelino como es un perro que ocupa muy poquito y que tampoco se sube a los muebles y tal tampoco he hecho falta espacio pero ahora que ya somos dos personas a mí el piso se me queda pequeño yo tengo instalado en el móvil la app de Idealista y siempre estoy mirando y ha habido un par de pisos de hecho ahora mismo en este preciso instante hay uno que me ha volado la tapa de los sesos nos ha volado porque nos encanta a las dos lo que pasa que hasta que yo yo me pienso todo muchísimo los tatuajes las grandes comprarlas todas estas decisiones importantes de la vida me paso años años dándoles vueltas entonces ¿qué pasa? pues que con las casas no puedes hacer eso porque aparecen un día y el día siguiente no están llevamos meses pues más que nada por lo que os digo que yo tengo la app en el móvil y la verdad que me gusta me gusta satisface mi curiosidad de ver cómo tiene otra gente las casas si lo confieso soy ¿qué pasa? por lo menos lo admito y también me gusta ver pues bueno cómo está un poco el mercado inmobiliario y cómo están los precios y tal ¿será esta nuestra casa para siempre? no en algún momento nos mudaremos ahora que lo mismo dentro de 6 años de este piso de todas formas mi intención es no deshacerme lo alquilaré lo más seguro cuando me vaya a vivir a otro sitio pero de este no me voy a deshacer ahora que cuando me voy a ir quién sabe y que me preguntas si tengo algún otro libro en proyecto o en mente pues mira el otro día precisamente me reía porque cuando estuve el otro día en la entrevista que me hicieron en el podcast de Menudo Cuadro hace unas semanas está ya en Youtube la podéis ver pero la dejo abajo estábamos hablando de esto de que mi sueño realmente es encerrarme en mi casa o sea rollo peli de sobremesa de escritor de Antena 3 encerrado en medio del bosque escribiendo ese es mi sueño ahora que activamente estoy pasando por una etapa no os importan mis problemas mentales pero los voy a compartir porque para eso estamos aquí estoy pasando por una etapa de desidia y apatía extrema como que me da pereza vivir esto no significa que quiera yo desvivirme a mi misma ni muchísimo menos pero como que todo tengo como falta de ilusión falta de disciplina falta de ganas no sé es una época rara sé yo por qué no la padezco a diario entonces no sé qué me pasa pero para a dónde iba me estaba enrollando y no había dicho todavía para el 2023 mi ¿cómo se dicen los los deseos estos que tienes ay no me acuerdo se me ha ido la palabra lo mismo la pongo por pantalla miren de edición por favor colócamela el principal yo creo que del año que viene es escribir una de las 459.217 millones de historias que tengo en la cabeza ese es mi propósito para el año nuevo sé porque estoy en una posición hiper privilegiada que si quisiera publicarlo lo tendría bastante fácil entonces ¿qué es lo que me hace? es que tengo tengo mira no para aquí un momento o sea a la miren adolescente se acaba de enfadar y me estoy dando cuenta me pasé toda mi puta adolescencia soñando con poder escribir que me publicaran escribir escribía lo que no pasa era que me publicaran ahora que sé que me publicarían no escribo o sea es que es de verdad tiene delito tío me daría de hostias te lo juro entonces en el 2023 por lo más grande que algo se hará de verdad si llega este vídeo del año que viene diciembre del año que viene y no estoy activamente escribiendo anunciando que va a salir algo y tal por favor iros todos de aquí dejadme tirada porque no me merezco otra cosa os lo digo me he cabreado conmigo misma cuando me he dado cuenta de que tendría al alcance de mi mano el poder el poder publicar que desgracia que desagradecida es que no están bien no están bien aquí las cosas aquí hay una pregunta que no sé yo si sabré responder no va mucho con la temática de este año y mi año que viene pero bueno como me gusta meterme en jardines no son jardines son consejos consejos la verdad pues hay alguien que me dice cómo saber cuándo confiar o no en una influencer que nos quiere vender algo con sus promos a ver es difícil responder a esta pregunta porque ya somos personas adultas creo que la persona que me ha preguntado es adulta rollo de mi quinta entonces tú ya tienes un recorrido en este planeta que habitamos en el que ya tendrás tus experiencias traumas patrones ejemplos de conducta de la gente con los influencers cuando se alejan desde mi punto de vista mi humilde crión cuando se alejan de la legalidad fuera cuando te venden algo pertinente a la salud fuera que significa esto por ejemplo Patricia Riddet que es youtuber en instagram tiene una sección que cuando ve alguna influencer que no avisa de que algo es publicidad de que es una promoción pagada de que es una colaboración y tal lo cuelga en sus stories Malver por ejemplo también hace el influmierdes que muchas de las cosas que abarca es esta pues si hay una persona de la isla de las tentaciones no me acuerdo cual era que te sale además es que me hace mucha gracia porque son super poco naturales en vez de estar mirando al objetivo del móvil o la cámara están mirando arriba donde lo están leyendo en plan de con estas gafas de luz azul me mejoró la miopatía no sé ni como se llama la miopía la miopía ahora 30 euros más baratas las 10 sabes si no ponen que es publicidad a promo en la pantalla y que sea visible lo están haciendo mal y lo están haciendo mal la posta además eso es ilegal si te hacen un vídeo de youtube por ejemplo sea la plataforma que sea tiktok instagram youtube me da igual si no avisan abiertamente de que es publicidad de que están recibiendo compensación económica a cambio de esas palabras que están soltando por su boca es un delito si a mi las cosas de la salud los aparatos de dientes que está todo el mundo ahora con el doctor sonrisas como dice mal ver no caca no cosas de la salud cosas de adelgazar cosas des adelgazantes o sea es que hay productos marcas mejor dicho que pagan muy bien entonces a la gente le resulta gente con pues eso con una moral bien laxa y conoce conocimiento de las leyes justo también pues le resulta muy tentador porque es mucha cantidad es mucho dinero una cantidad importante de dinero por un mero anuncio pero claro las trampitas de no decir que es promo de no decir que es ad pues que quieres que te diga hijo mío lo dicho si veis los influyentes de malver o patricia ridet en instagram también tiene un destacados de la gente que los influencers que lo hacen mal yo creo que hay cosas que es que huelen nico pregunta si mimicidios tendrá una temporada 2 y como pregunta bonus sabremos el nombre de la marida en 2023 pues no no te gusta la marida o que porque a ella le encanta y habrá temporada 2 de mimicidios me gustaría decir que si probablemente si pero no voy a decir que si porque es cierto que no hay nada acordado no hay nada firmado que podimos y yo y vosotros estamos muy contentos con los resultados los números como ha quedado el podcast la temporada y tal si ahora que se vaya a renovar a mi me gustaría osea yo ya lo pongo encima de la mesa podemos si lo quieres renovar estoy disponible pero no os puedo decir que si que luego no pase y tener que comerme mis palabras entonces probablemente pero puede que no sabes que siempre que no se renueve vuelvo aquí a youtube o sea que aquí tengo otra pregunta y muy buena algo similar os decía al principio y dice así habrá nueva serie de vídeos en 2023 en el canal tipo get ready with me mi 90 day mimicidios etc si me he dado cuenta de que tengo por esta etapa que estoy pasando de apatía y desidia como os decía que no es una justificación es una explicación me he dado cuenta que tengo el canal como un poco que me he acomodado me he asentado con el canal que yo al principio lo cogía con más ganas no que no tenga ganas o que haga esto a disgusto que no es así para nada ojo cuidado pero si como que volcaba mucha más de mis ideas creatividad innovación dentro de mis limitaciones en los vídeos o las ideas de los vídeos y tal entonces hay muchas cosas a las que quiero dedicar para el canal me refiero más tiempo quiero hablar de más cine de gordas quiero hablar de más body positive quiero también también hablar de más cine entonces por ejemplo me pasó con los mimicidios y es que es la prueba perfecta de que tío si quieres hacer algo deja de vaguear y hazlo yo no sé si recordaréis creo que fue como este mismo vídeo en plan un preguntas y respuestas a final de año en el 2018 dije ay me encantaría hacer vídeos de crímenes no los mimicidios bajo ese nombre vamos ese estilo de vídeo no llegaron al canal hasta 2021 tres años después y han funcionado de la hostia a mí me encanta hacerlos a vosotros os encantan me ha dado la oportunidad de llevarlo a podcast y han funcionado genial entonces en plan de coño alguna que otra buena idea tengo ponlo en práctica entonces sí mi idea dentro de esta proactividad o disciplina que quiero implementar en mi vida la necesito más que el aire que respiro en serio incluye traer bastantes ideas que tenía ya pensadas para el canal hace un tiempo pero ya transformarlas en algo real activo y tal y creo que muchas os pueden molar bastante entonces sí es una idea que tengo para este año suscríbete hay mucha gente que me pregunta si voy a grabar más story times sí a ver los story times están ahí hay algunos que no los cuento porque no me siento identificada ya con la historia otros porque no se pueden contar en youtube vamos a dejarlos ahí y luego hay algunos que son de cosas que están pasando a tiempo real que no me termino de sentir cómoda contándolos por ejemplo hice el get ready with me barra story time de lo de mi vecino de abajo claro yo no sé qué repercusiones puede tener eso aunque no dije nada malo de él de hecho le tendí un puente a la cordialidad y a la comunicación yo aquí ejerciendo de de juez de paz fíjate tú pero son cosas que pasan a día de hoy y que todavía pueden tener una repercusión un efecto en mi vida a día de hoy entonces por eso normalmente me gusta contar story times de hace un tiempo porque es obviamente una historia que ya está muerta congelada gente que no está en mi vida o gente con la que a día de hoy no tengo problemas y no pasa nada por contarlo pero claro las cosas van sucediendo a tiempo real a día de hoy pero a día de hoy a menos que sea algo súper random bizarro con alguien con quien no me voy a volver a cruzar pues venga que tampoco entiendeme soy yo una kamikaze aquí que vaya poniendo bombas por sus relaciones interpersonales ¿sabes? pero sí bueno story times en el canal pues siempre hay algo que contar siempre aquí tengo otra pregunta y veo que vuelve a ser de kahim 77.0 mandaste un montón muchas gracias por cierto ¿qué me pides que describa mi 2022 en tres palabras? ha sido exitoso por lo menos para mí a título personal lo que yo considero éxito luego ya el concepto de lo que tenga cada uno de éxito o para cada uno se queda ha sido exitoso ha sido feliz y exitoso feliz y de tercera voy a decir sorprendente ha sido exitoso feliz y sorprendente porque han pasado algunas cositas que si yo empezara aquí a contar ahora mismo tengo una pregunta que me dice ahora que haces un podcast de true crime te gustaría escribir un libro sobre ese género un beso pero escribirlo o sea como si fuera un mimicidio pero escrito te refieres investigar un caso y contarlo no no me llama la atención para nada quiero decir a ver si me contratan de eso pues lo haría pero no sin embargo a mí sí me gusta la novela negra más que de terror thriller novela negra etcétera eso sí me gusta pero ficción no transcribir un caso o dar mis opiniones investigaciones sobre un caso eso sí sí me gusta si consigo que esta miren de este momento de diciembre de 2022 haga caso a lo que tiene en su cabeza y actúa como la miren de 2023 que espera ser pues con un poco de suerte y trabajo por mi parte tendríais algo así en las manos pues mira lo mismo de aquí a un año ahí me pregunta si tengo pensado en algún concierto pues mira el otro día estuve ha salido el cartel del madcool del año que viene lo estuve viendo con la marida y había unos grupos de cabeza canelita en rama no soy yo muy de festivales mucha gente no no es lo que me va pero la verdad que había grupos ahí hostia que estaban guapos vais a ir alguno al madcool por cierto habéis visto el cartel contadme Rosy me pregunta si creo que 2023 será un buen año para mí o para el mundo en general para mí espero que si a mí los años impares se me dan bien se me suelen dar bien 2019 2021 si se me suelen dar bien espero que sea un buen año ahora para la humanidad mira y aquí Chris me pregunta por mi trabajo de oficina lo que os decía antes se te acaba ya la excedencia no vas a volver al trabajo de oficina no no el 25 de noviembre se me terminó la excedencia de un año que había pedido y no he vuelto y te puedes creer esto es muy fuerte mande a recursos humanos un email unos días antes en plan sirva la presente como notificación de que no me voy a reincorporar a mi puesto una vez finalizada la excedencia pues el típico rollo no me han contestado que no me han contestado muy fuerte pues nada arriba del chip bueno pues yo que parezco nueva no como que llevo casi 7 años haciendo esto se me ha apagado la cámara mientras yo hablaba no sé si se ha quedado a medias lo que estaba diciendo pero estaba leyendo la siguiente pregunta que me habían hecho de si había vuelto donde estaba le he perdido decían que se había vuelto al pueblo del burro para quien no conozca a que se refiere os dejo aquí el enlace aparece un vídeo hice un story time que se llamaba la mejor semana de mi vida el pueblo en concreto es Granadilla en Cáceres y fíjate tú no, no, no he vuelto a día de hoy no he vuelto fui en el 98 hace 24 años madre mía hace 24 años que estuve en ese pueblo y que me enamoré de él y todavía no he vuelto y estaba yo pensando ahora que sería un proyecto un mini mini proyecto muy guay para hacer este año a la marida le he hablado de ese sitio o sea de hecho os cuento hace poco me encontré con una conocida que su hermana venía conmigo al instituto y que estuvo conmigo en esa excursión y yo no tengo fotos de esa excursión entonces le pedí el contacto de su hermana que ya no vive en Madrid y me mandó un whatsapp y si tuviera las fotos y no mandarme los negativos ni las fotos físicas o sea con hacerle una foto a la foto me llega es por verlas por tenerlas no tengo ni he vuelto a ver desde entonces una foto de aquel sitio y estaría guay hacer una mini escapada de turismo rural con la marida y con Abelino e ir a Granadilla estaría muy guay pues mira para la miren del 2023 esto hay que dejarlo apuntado cuando yo creo que cuando empiece un poco ya el buen tiempo primavera a lo mejor para marzo o abril estaría muy guay grabar un blog y todo después de 24 madre mía lo que iba a llorar mariloli me pregunta si he pensado alguna vez en hacer un podcast con alguien en colaboración me refiero adoro los mimicidios gracias mariloli un podcast con alguien pero un podcast con alguien te refieres a estar dos personas sentadas en la mesa hablando es que tengo conflicto con eso te explico obviamente internet está accesible a todo el mundo todo el mundo puede hacer lo que le salga de la punta del orto pero los podcasts de dos personas dos tías por ejemplo si fuera yo una de ellas sentadas en una mesa hablando de todo pues es que me parece que el campo o el tema de los podcasts ya está bastante trillado y que ya hay de esos pegas una patada y hay 20.000 o sea que te gustan un poco más con sentido del humor o un poco más de generación z que te guste que te gustan más de millennial más feminista pues dos rubias que te gustan sabes o sea es que me parece que hay muchísima oferta en ese sentido ahora un podcast de algo específico yo por eso estoy tan 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 contenta con los mimicidios porque a mí me encanta el true crime obviamente es algo que ya hacía y es un podcast no de yo ponerme un micro delante que es súper lícito y todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo porque es que lo subes a youtube y ya está ya es un podcast pero no yo sentiría como no sé qué aporto o sea si podría ir a un sitio y dar mi opinión pero para eso pues ya he estado últimamente en 800.000 ¿sabes? en animales humanos menudo cuadro querido hater voy y me preguntan un tema en concreto y yo hablo pero crear un podcast solo venga hoy vamos a hablar de las luces pues las luces son o sea cuál es la temática qué te une a ti con esa temática porque es interesante o me interesa escucharte a ti hablando de ese tema en concreto qué tipo de personas están hablando de ese tema qué me aporta a mí o si hay un vacío un vacío un vacío maricón o si hay un vacío en la oferta de podcast y no encuentro ese tema específico que yo busco está todo suplido ¿sabes? realmente para eso prefiero que you never know o sea pero prefiero que me inviten a algún lado y lo charlo con las personas que ya lo llevan de por sí que hacer uno venga hoy vamos a hablar de producto de pelo por decir una estupidez ¿no? pero tendría que ser algo muy específico y con una persona o con la que tuviera mucho mucho feeling o con la que tuviera un punto en común muy fuerte por ejemplo le he mencionado ahora el podcast de animales humanos Ibai el chaval que llevas el podcast que te hace la entrevista tuvimos muy buen feeling él como dice en el programa en el que yo estuve él era abogado y ha trabajado como abogado entonces tuvimos una conexión muy fuerte hablando de true crime y a lo mejor pues me dices mira un podcast tú e Ibai hablando de no digo que sea un proyecto ni nada me lo estoy inventando sobre la marcha pero tú e Ibai de hecho luego además en privado en Instagram hemos hablado de otros crímenes y tal un este de true crime pues lo vería interesante porque con Ibai tengo feeling es un chaval que es un chico que ha estudiado derecho que ha trabajado de abogado que le apasiona el tema como a mí pues veo como que tiene un nicho ¿sabes? pero el ponernos un micro delante y ponernos a hablar sin más es que si no me va a aportar más del tiempo que me va a robar sinceramente no voy a merecer la pena Lucía me pregunta si estoy satisfecha con mi 2022 y si he sido feliz muchas gracias estoy muy satisfecha estoy muy contenta era un año un poco vertiginoso por lo de cogerme la excedencia en el trabajo a ver cómo iban las cosas y tal ha salido todo mucho mejor de lo que yo esperaba a nivel personal ha sido un año cojonudo y ha sido un año muy bueno ha sido 2022 creo que no le tengo que poner ninguna pega tengo que arreglarme yo mis temas de pues bueno lo que os estaba diciendo antes la apatía la ganas de hacer cosas la desidia y tal pero ¿por qué tengo tanto aire aquí? ¿me está bajando la silla y no me da cuenta o qué? lo dicho que más allá de arreglarme yo mis cosas de desidia apatía, etc ha sido un año muy bueno sí, sí uy, esta pregunta de Nati cuando la vi me gustó me dice como creadora ¿te pasó de cansarte en algún momento de seguir todo en 90 días? sí y os explico cuándo la temporada de Ed y Rose el que no tenía cuello que es un depredador y la chica de Filipinas no por la historia en sí porque además ese fue el momento glorioso de 90 días y antes esto fue en plena cuarentena y la gente estaba devorando YouTube pero porque en ese momento la logística de como yo hacía los vídeos era muy complicada yo todavía no tenía editora no teníamos a la gran Marta en la familia no tenía mi portátil nuevo tenía el vallo antiguo que estaba trilladísimo y tardaba es que es que os puedo dar cifras y fliparíais o sea yo había noches que dejaba exportando un vídeo que a lo mejor duraba una hora y tardaba 18 horas con el ordenador encendido para sacar el vídeo o sea era un auténtico caos tampoco me había organizado de no hablar de todas las parejas en cada vídeo y repartir 4 y 4 4 y 3 entonces todos los vídeos eran larguísimos podía tirarme 4 horas claro porque la cámara se calienta tienes que hacer pausas o sea se agota la batería podía tardar 4 horas en grabar cada vídeo tirarme montonazo de tiempo editando porque mi portátil no daba es que no le daba para esa carga de trabajo por decirlo así más luego terminé esa temporada aparte con ganas de tirar el portátil por la ventana de no volver a ver ese programa en mi vida que bien me vino pero no luego llegó Marta el portátil nuevo nos hemos organizado te ahogas en tu propio vaso de agua pero si si al final de esa temporada estuvo estuve a punto de volcar la mesa y decir ¿cuándo conoceremos a la marida e hija? a la marida e hija no hay marida e hija porque te debe dinero la quieres invitar a algún sitio o que pasa crees que tú eres tu hermana perdida o que yo entiendo que os genere curiosidad pero es que la marida es parte de mi vida y por lo tanto forma parte de este canal como persona que forma parte de mi vida pero no es parte de este canal ni su vida es pública ni nada de nada la pobre pues vive conmigo y me aguanta porque es un encanto de persona pero esto no significa y ya os lo dije en su día que a mi un día no se me cruce el pistacho y estemos grabando un blog y de repente la enfoque y nos pongamos a hablar y no se que o sea no va a haber un gran esto ya si os lo digo en serio no va a haber un gran momento revelación video de tag de la novia hay había una pregunta por ahí de si iba a hacer el tag de la novia que es esto 2015 no gracias por la pregunta pero no no va a haber un gran momento o sea yo no estoy creando hype para de repente colgar un video os presento una marida si pasa pues mira este año de hecho si es que más que menos la habéis visto este año por el día del orgullo el 28 de junio colgué un carrusel de imágenes nuestras en instagram es cierto que en algunas lleva mascarilla y casi en todas gafas de sol o sea no le ven la cara bien pero ahí está o sea tampoco puedo entender la curiosidad pero es muy guapa mmm guapísima alta con el pelo de un color parecido al mío una cara unos ojazos bueno 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 increíble está viendo este vídeo ahora mismo y está roja roja aquí hay una pregunta que me dice que cuántos capítulos tienes previstos para Podimo me lo he descargado por ti para ti bueno gracias son 8 esta temporada sea la primera y última o primera y vengan más que no lo sabemos tiene 8 episodios desde la década de 1940 hasta la década de los 2010 Cristina me pregunta Cristina es que la conozco mucho de Instagram por eso sonrío si haré directos en Twitch o que quiere directos en Twitch de 90 Day Fiance no creo que me vea yo en Twitch haciendo directos sinceramente que mucho abarca poco aprieta entonces si estáis esperando a verme en Twitch sentarse porque no voy a llegar uy Aitana Aitana no me había mandado una pregunta ya no sé harías un viaje a Reino Unido para hacer un tour de tus Storytime Mimicidios y 90 Day estaría genial bueno de los 3 en 1 no pero estuve en Inglaterra en 2018 creo que fui a una boda 2018 no 2019 no fue 2018 2019 no me acuerdo bien y ahí os voy a dejar aquí ahora mismo un vídeo porque grabé vlog y fui a algunos puntos si no recuerdo mal de mira ahí estaba el college donde me pasó aquello y grabé porque fui al pueblo donde vivía entonces grabé varios puntos sobre los que he hecho Mimicidios Storytimes de Mimicidios ahí os lo dejo enlazado Katherine manda una pregunta que es no quieres ser madre porque no puedes o porque no sientes instinto materno perdón si fue impersonal nada no pasa nada no quiero y no puedo pero no puedo yo lo cual no significa que la marida que ella si puede podría tenerlo pero es que no queremos o sea que ahora como pareja yo como persona no puedo y tampoco quiero y ahora como pareja podemos pero tampoco queremos muy sencillo si no sabes llegas por aquí de nuevo si no sabes que es esto de que yo no puedo tener hijos y tal otro vídeo bueno cuadrilla se ha apagado la cámara por segunda ves está ya así que no puedo ni respirar ay no tengo el abanico iba a abanicarla un poco creo que más que menos porque hay muchas repetidas aunque estén dictadas de forma diferente he contestado a todas las preguntas no solo que me habéis enviado sino que más se repiten por redes sociales que me matáis por privado de mi me va a adoptar otro perro y mi me va a hacer no sé qué entonces pues bueno creo que las he dejado todas respondidas contestadas si no lo has hecho al principio del vídeo hazlo ahora que no te cuesta nada suscríbete o dale a me gusta compártelo en el orden que sea está todo ahí abajo dale el dedito para arriba y si en un futuro preguntas y respuestas te gustaría enviar la tuya aquí están mis redes sociales siéntete libre como el sol cuando amanece y escríbeme o estate pendiente para un próximo preguntas y respuestas eso va a ser todo por mi parte en este vídeo cuadrilla como siempre os leo en comentarios y en las redes sociales que ya os he dejado por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un besito muy fuerte agun ya